Bueno, como me decidí tan tarde de ir al mundial, ¿verdad? Un día decía que sí, otro día decía que no, y bueno, al final ya, después de tanta insistencia y muchas personas igual que me empezaron a apoyar, dije, ok, voy. Entonces empecé a pensar, ok, gracias a Dios tengo el dinero, pero el dinero ahorrado, entonces yo decía, uy, ahorita ya todo me está saliendo más caro porque me decidí muy tarde. Entonces yo dije, bueno, de ahí no importa, saco la plata y los ahorros. De repente un día, ok, eso significa no salir más, encerrada en la casa, pero a nada, ¿verdad? Entonces el primer fin de semana que me quedo en la casa, yo soy malísima para ver televisión, soy malísima, pero dije, de ahí, aquí no queda más que empezar a ver Netflix y ver cómo quemó el tiempo y me voy topando con un documental que se llama El mando de tu economía. Y básicamente el documental presenta cuatro casos de cuatro economías, ¿verdad? Que uno se puede relacionar con uno o con todos y cada caso tiene un asesor y él te va dando tips. Entonces de ahí me empezaron a surgir como esa idea así de, hey, yo podría hacer algo para generar dinero antes de ir al mundial y así no tener que sacar todo de mis ahorros, ¿verdad? Y de verdad que las ideas empezaron a surgir, de repente... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en todo eso? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. Y entonces ya tengo dos meses de estarle dando clases a él, Kevin, muchas gracias. Ahí está apareciendo el Instagram, para que usted la quiera por ahí. Bueno, ahí también porque ahí te va para el Qatar. Cuando venga a Qatar podemos hacer eso. Por allá tengo una prima que es conductora, ¿verdad? En una de estas aplicaciones y ella me dijo, ¿por qué no lo haces? Y yo dije, ¿por qué no? Tengo carro, tengo un fin de semana libre y entonces empecé también de chofer. La tercera, la empecé a ayudar a un amigo también que tenía el sueño mundialista, entonces por allá igual... Sí, unimos fuerzas, entonces por ahí también economicé. Y vamos a ver qué más... ¿Y la foto? Cuéntamela la foto, ¿cómo fue? Cuánta promoción he podido adquirir, las millas, bueno, pedir posada. Esa foto, ¿qué? Esa foto, cuéntamela. Uy, no vieras de esta historia, se me ocurre hacer ventas, ¿verdad? Por mi casa pasan demasiados ciclistas, entonces me levanto un día yo a las 5 de la mañana porque yo dije que todo esté fresquito y listo, me voy para la pulpería a comprar los vasitos de café y me quedé puerta afuera, hora y media abriendo la casa, todos mis vecinos ayudándome, yo con la comida adentro y yo veía que la gente pasaba y bueno, al final supe que había un partido de fútbol de ahí del barrio, ¿verdad? Cerca y entonces agarré todas las cosas y me fui a... puse un puestito de comida igual, entonces ahí les conté un poquillo como cuál era la idea, entonces el barrio me apoyó a la mil y bueno... Un saludo para el barrio, Anitta. Saludo para todos los vecinos, para todos los vecinos. Qué bonita historia, esa es parte, vea, amigos.